Pues muy buenos días, soy Traction y sed bienvenidos a un vídeo de la nueva expansión de Hairs of Iron 4, Waking and Tiger que sale mañana. Tengo un montón de novedades, como ya lo dije en el vídeo, que tenéis por el canal, que bueno os gustó bastante, tenía bastantes me gusta, así que entiendo que os moló. Y luego aviso que estoy cambiando de micro, no porque quiera, el otro es bastante bueno y me costó una pasta, pero es que creo que me lo han sisado porque vivo en una residencia y no lo encuentro. Así que eso, estoy con el del portátil que debería ser al menos decente y no irse del todo mal, ya me diréis que tal en los comentarios. Así que nada, vamos a empezar una partida, seguramente con Japón, ahora lo vamos a ver. Y bueno, vais a ver que hay un montonazo de novedades, así que os animo a quedaros en esta serie de Chalumistam. Bueno, cambiaré el idioma en el siguiente capítulo, me vais a perdonar porque es que voy un poco justo de tiempo y tal, pero bueno, lo cambiaré, ¿vale? Así que nada, cualquier cosa la voy a ir leyendo de momento. Y como veis aquí ya aparecen los nuevos países recomendados, que básicamente son los asiáticos, China, la China comunista, Manchukuo, Wanchiklike, Yunnan, Shanchi, Shibai Shanma y Shinkiang, ¿vale? Entonces quizá la cosa sería jugar con China probablemente, pero bueno, como supongo que vais a jugar vosotros con ella, va a ser un poco, ya que es el foco principal de la expansión, ¿no? Toda esta zona. Y entiendo que vais a jugar con ella, pues, entendiendo que han cambiado a Alemania un montón, es el país más jugado, ya lo sabéis. Y Japón otro tanto, pues voy a jugar con Japón, así vamos viendo un poco las novedades y tal. Y ya si os animáis vosotros a jugar una partida, o quizá en algún streaming más tarde, vamos viendo, ¿vale? Bueno, como veis aquí han cambiado las dificultades. Para obtener logros hay que estar jugando en modo normal, en regular, por así decirlo. Y por supuesto con el Iron Man activado. Y tienes que empezar en 1936. Así que nada, vamos a jugar en Iron Man, un poco por las risas, ¿por qué no? Bueno, y vais a ver que la cosa ha cambiado bastante, el juego en general, bastante más profundidad. Y ciertas novedades interesantes, que si bien me preguntáis si merece la pena, creo que vale 20€ la expansión. No me he jugado a deciros de momento, no le he metido tanta caña, pero el hecho de la cantidad de novedades que mete en principio haría que fuera worth it, ¿vale? O sea que valía la pena. Hay que verlo individualmente, o sea, han introducido cambios para bastantes países, además de mecánicas generales del juego, lo cual mola. Pero bueno, como dije, muchas cosas las comenté en el vídeo, sobre todo las de pago. Y las del parche, pues vamos a intentar ir viéndolas aquí un poco. Hay nuevos logros también. No sé si conseguiremos ninguno en esta serie, pero es un poco por los loles, la verdad, la serie. Un poco por probar y descubrirlo juntos, sobre todo, ¿no? Pero bueno, cosas que hayan cambiado hacia primera vista, pues aquí tenemos el panel de estabilidad y el de apoyo a la guerra. Que como vemos con Japón es bastante, bastante grande. Y el poder de comandante, que esto es nuevo también. Y luego también en la gestión de los ejércitos, aquí podéis ver que hay la de divisiones y la de ejércitos, ¿vale? Entonces eso lo iremos viendo, la línea de comando, ya sabéis. Entonces, ha cambiado Japón entero, ¿vale? Entonces, como yo no jugué en su momento con Japón, no puedo decir exactamente qué hay que hacer. De todos modos, yo supongo que Manchurio en este caso debe ser una especie de protectorado nuestro. Un protectorado imperial, efectivamente. Es que nada, vamos a empezar a ver. Tenemos un montón de tecnologías, cuatro, nada más y nada menos. Tenemos militarismo, que nos alentiza un poco. Pero bueno, espero que se oiga bien, porque si no esto va a ser un poco peñazo. Tenemos aquí las tropas de élite, las tropas especiales, son súper caras, recomendadas para bastante más tarde. Y montaña y paracaidistas, que no vamos a empezar de momento, vamos a empezar por esto. Una doctrina de tierra, a ver. Tenemos bastante cantidad de tropas, somos un país poblado, pero desde luego para China no sé hasta qué punto es suficiente. Desde luego, la doctrina de asalto de masas no es nada recomendable. Vamos a ir por el plan maestro, ya que tenemos este desarrollado. Nos lo quiere indicar también un poquito el juego, así que vamos a hacerle caso. Están los focos en históricos, así que no debería cambiar mucho la cosa. Construcción podemos ir, 200 días está bastante bien, pero vamos a empezar por esto. Y por último, algo de ingeniería. Menos tiempo de investigación siempre está bien. Vale, fábricas civiles. Como no estamos en guerra todavía, lo suyo sería empezar haciendo más fábricas civiles. ¿Qué pasa? Que Japón entra relativamente pronto a la guerra. Y quizá no sea del todo interesante. Vamos a ver cuántas tenemos. Tenemos 25. No estamos comerciando todavía, seguramente tengamos que comerciarlas, así que habrá que ver cuántas tenemos al final de verdad. Industriales tenemos 19 y 15 puertos navales, astilleros, ¿no? Vale, pues yo haría en principio equipamiento. Y el equipamiento y la artillería sabéis que se acumulan, pero necesitamos un montón de equipamiento y infantería. ¿Y esto qué significa? ¿Esto lo han cambiado? Ah, mira, lo podemos hacer manualmente así. Un poco tontorron, ¿no? Pero bueno. En fin, no está mal que añadan estas cosas. Vulnerabilidad de las industrias a bombas. En fin, vamos a ver qué construimos. Como digo, no es tontería hacer fábricas civiles. Pero no me termine de convencer ahora mismo. La infraestructura también es muy buena de hacerlo. Pero casi la vamos a dejar a los árboles de focos, ¿vale? Vamos a empezar por fábricas civiles. Es que son muy caras el problema. Las militares son más baratas, pero es bueno empezar con fábricas civiles. ¿Qué tipo de economía tenemos? Esto es la nueva pestaña, ahora lo veremos. No tenemos el mercado libre, macho. Este tema es nuevo, yo creo, por cierto. ¿Lo puedo ver? Sí, Imperio del Sol creo que es nuevo. Quizá no es nuevo, pero es propio de Japón. En fin, no me hagáis mucho caso. Pero mola. Estoy viendo... Más 5% de construcción. Libre Mercado nos habría interesado empezar. Pero bueno, vale, vale. Vamos en un momento los focos al que queremos hacer realmente. El camino comunista puede molar bastante, pero creo que no va a ser el caso. Purgar la facción Kodoja, no sé si es lo histórico. Me temo que no. Ojalá lo digo muy fuerte, espero que se esté oyendo bien. Sí, en principio se oye bien, vale. Apoyar la facción Kodoja. Y reforzar el gobierno civil. Esto puede estar muy bien, sobre todo por esto. Poder político... No sé exactamente por dónde tirar. Supongo que lo suyo es purgar a los Kodoja. Y el proyecto de Manchuria... Ojo, esto está muy bien para desarrollar Manchuria. Vale, pues... Sin más, vamos a empezar... A ver, esto no está algo directamente. Vamos a ir a por... Reforzar el gobierno civil, ¿o qué? Es excluyente con el resto. Y es un camino un poco corto. Y es para hacernos democráticos, ¿no? Vale, eso no lo queremos. Somos fascistas, ¿no? Podemos invadir temprana la Unión Soviética. Pero no sé si me convence. La cosa es ir a por China, ¿no? Al final. Así que... Alianza con Xi'an... El incidente... Asegurar China. Venga, vamos a ir a por China, ¿no? Vamos a empezar purgando a los Kodoja. ¿Por qué no? Estabilidad más 10% no nos hace... Falta, la verdad. Pero bueno. Creo que es lo histórico. Pero no lo sé exactamente. Vale, vamos a empezar haciendo al menos una fábrica civil. Nos va a sobrar una. No, no nos va a sobrar ninguna. Que son 14, no está mal. No está nada mal, pero... Esto no va a ser real. Ya digo. Vamos a meter más... Fábricas a hacer esto. Incluso tres más. Vale. Y te haremos producir... Kaichu Clash. ¿Qué es el Kaichu Clash? Es un... Estamos produciendo Kaichu Clash, pero no sé qué es exactamente. Creo que suena bien. Congo Clash. Shoryu Clash. Heavy Mogami. Kaidai. Kaichu Clash. Vale, esto está atrasado. Y es un submarino. Vamos a poner... Ojo, la verdad que tenemos un... Unas submarinos de la leche. O sea, una tecnología naval bastante, bastante avanzada. Vamos a meter más funcionales submarinos. De hecho, los Kaidai estos, que si los podemos cancelar, ¿no? Fuera. Son antiguos. Vamos a poner aquí más. Es que... Y esto es lo mismo, tío. Destructores, vale. Y quiero convoys, ¿no? No nos interesan los convoys. Vale, esta. Vale, ¿qué más quiero hacer? Tengo armamento... Tanques, quizá aviones tendremos que hacer. Pero seguro, vamos. Lo que pasa es que son bastante malos. Transporte. Uf. Qué malo es esto. Vale, tenemos una aviación bastante cutre. Los fighters son estos. Buah, sí hay que investigar aquí, ¿eh? Hay que meterse. Necesitaremos algún bonus de investigación. Vale, podemos hacer Ki-32 y G3-M1. Bueno, son los únicos que podemos hacer relativamente modernos. Así que vamos a empezar por ahí. Vale, tenemos siete industrias. Vamos a aprovecharlas. El GM está aquí. Y el Ki-32, que ya hemos dicho, ¿no? Aquí está. Vamos a meter dos a cada uno, aunque sea. Y un tanque, quizá. Tanque ligero. Este. Como de moderno es. Bueno, no está mal del 34. Podría ser mejor. Vale, no vamos a producir tanques de momento. Hasta que tengamos la tecnología. Pero hay que ir a por ella. Bastante a saco. Bien. Bien, 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 vale. Pues vamos a hacer... Artillería estamos haciendo. Y motorizada tampoco estamos haciendo. Vamos a poner motorizado. Ah, aunque no creo que lo utilicemos. Esto no es motorizado. Es esto. Vale. Vale, el tema es que no sé cómo nos vamos a quedar de industria. Si hay que gastar aquí caucho, lo vamos a cancelar, ¿eh? Porque no voy a gastar industria tontamente. Bueno, caucho necesitamos bastante, de hecho. Pero no me convence. Vamos a perder bastantes... Bastantes, bastantes factorías. Voy a cancelarlo. No vamos a hacer motorizado. Es que no quiero perder factorías tontamente. Fu, era bicho. Bueno, es que tampoco hay tanta diferencia, realmente. De estos no vamos a hacer... Y de estos tampoco. Es que son muy... Están anticuados. Vale, pues vamos a meter más a... Aquí, quizá. Venga, vamos a meter aquí más industrias. Y aquí una más y una más. Y la última aquí también. Vale. Venga, pues vamos a ver. Estados Unidos... Vale, por dos. Espera, esto es caucho. Mierda. Aluminio, no quiero hacerlo. Aluminio, solo queremos perder una factoría aquí. No vamos a desperdiciar dos. Ahí está. ¿Veis? Porque si no perdemos demasiados materiales. Y de caucho vamos a pillar uno también. Ahí está. Y de petróleo, así que vamos a necesitar bastantes más. Vale. Nos quedamos con 21 factorías civiles. 11 trabajando. No es demasiado bueno, la verdad. Vale. En fin. Vale, vamos a darle un poco de velocidad. Estoy descargando en Steam. Así que igual va un poquito más petado de lo que debería, ¿vale? No va a ser así en todos los capítulos. Bien. Vamos a poner un frente aquí, ¿no? Esto es Menguku. Es nuestro, ¿qué? Vale. Es un protectorado nuestro. Y por... A ver cómo es esto. Podemos promocionarlo con poder, ¿vale? Bien. Eso debe ser del DLC del Sugar for Victory. En fin. Estos que son el frente un poco... Bueno, es que estos están casi más el bonio en soviético. Y estos tienen que proteger esta base naval, me parece bien. Vale. Es que hay un ejército para China. Pero no quiero dejar esto desprotegido tampoco. Hay una unidad por... Por cada puerto. Y si pacificamos a los rusos, quiero decir, no creo que los invadamos todavía. Algo así. Vale. Pues vamos a crear un ejército. Liderado por... Tomoyuki Yamashita. No. ¿Promover? Bueno. Este hombre, por ejemplo. Hay que sacarle algunas divisiones. No, es que estos son de la Unión Soviética. Esto no los puedo sacar. Esto es a una nueva. Por ti mismo, vale. Y tú te vas a posicionar aquí. Y vosotros os vais a posicionar en torno a Mongolia, quizá. No, a Mongolia se lo van a llevar estos. Aquí. O aquí, quizá. Esto es nuestro. No, esto es nuestro. Vale. Vale. Pues poneros aquí. No. Vamos a ver. Ahí. Vale. Esto me gusta más. Habrá que meterles más unidades y tal. Vale. Hay que entrar a unidades. Vamos a ello. Eso se pueden crear en la zona principal. Vale. No hay problema. Mierda. Vale. Y tienen el color de... Ahí no me hagan los ejércitos. Es la puta de jugar en esta resolución, macho. Bueno, no pasa nada. Esto que es tropa de élite, ¿no? Bueno. Lo vamos a hacer de momento. Ahí no tengo gente de montaña, macho. Esto es donde se guardan. Lo puedo ver, ¿verdad? ¿Qué es esto? Fuera, fuera, fuera. Vale. Sí, que esto sería un poco el objetivo, ¿no? Coño. Ahí. Vale. Bien, ¿qué quiero hacer? Que me estoy... Estoy confuseando bastante. Es que nunca he jugado con Japón. También es un poco un reto que me quiero poner, ¿no? Probar algo distinto y tal. Aquí habría que hacer aviones o algo, tipo. Esto os va a ir primero a reforzar, ¿no? Claro. Vale. En fin. Como veis, hay nuevas tácticas. O está esto un poco cambiado. Veis, aquí tenemos opciones especiales, nuevas, del DBC. Que estará bien probarlo. La verdad. Bueno, ahora se están reforzando todos estos. Y... El tema es que me gustaría ver dónde se despliegan los aviones. Sí, las reservas, pero claro. Bueno, supongo que se quedarán por aquí. Ahora hay que construir bases aéreas en Corea. Porque me temo que no hay... Bueno, hay una aquí. Pero habría que ampliarla, quizá. Y no tenemos ningún tipo de opciones con nuestros vasallos, ¿no? Esto habría que intentar quitárselo, todo esto. Bueno, ¿cuánto poder político generamos? 0,93 por día. No es mucho, la verdad. Ahí. ¿Y esto? Esto es que no tiene misión, ¿no? Bueno, aquí es bastante grande, en verdad. Mil aviones. Ahora, vamos a ponerlo ahí. Y vamos controlando la zona. El tema es... Sanchi. No tiene ningún tipo de diplomacia, ni nada. Pero hasta que no esté más alta la... La tensión global, no podemos declarar la guerra. Me parece correcto. Vale, tenemos E por recomandante. Habrá que hacer un... Un gran general. Que sería así. Vale. Este ya me recuerda más a los teatros del Hobbit 3. Como veis, tienen sus propios rasgos. Los generales, esto es nuevo. Lo comenté en el vídeo, ¿no? Tienen un poco cada uno. Y la cosa es que este hombre llevase más ejércitos. En este teatro. Pero bueno. De hecho, se podrían hacer varios mini ejércitos. Bueno, si somos capaces, ¿no? De hecho, hay tropas que no tienen asignado aquí ninguna misión. Los submarinos igual. Pero bueno, no estamos en ningún tipo de guerra de momento. Se han trasladado. Vale, pero efectivamente no tienen misión. Ok. Vale, esto hay que poner que se refuercen. Vamos a poner 50 de momento. Y que se vayan creando. Vale, nos falta aluminio, ya lo sé. No hay problema. El tema es que quiero que se vayan creando, sobre todo, mucho armamento. 13.000 quedan todavía. Pero bueno, poco a poco. Quizá habría que poner aquí una más a hacer de esto. Esto hacen 55 al día, que no está mal. O sea, poco a poco se irán abasteciendo. Ya que hacen falta más, pero bueno, eso ya contamos con ello. Y esto nos daba más estabilidad. Pero luego, ¿por qué tenemos que tirar? La conferencia de Eliasín. Mira, dos fábricas civiles. Eso está muy bien. Economía de guerra. Vale. Es que estoy casi por empezar por otra cosa, tío. Quizá tendríamos que tirar por algo más industrial, como esto. Lo manchurí está muy bien. Es que en verdad está muy, muy, muy bien. Jo. Es que además aquí ganamos fuertes y todo contra... Contra Rusia y contra China. Y aquí por el ejército podríamos tirar también. Y aéreo no tienen. Así, aquí abajo. Vale, hay que empezar por uno de abajo. Vale, pues aprovecharemos las modernizaciones estas para avanzar en tecnología naval. Tenemos un puerto libre. Uy, va, tenemos un montón, de hecho. ¿Y esto por qué? Vale, vamos a construir cruceros de batalla. Ponemos tres aquí y tres aquí, por ejemplo. Y... Cerros pesados, casi que no quiero. Vamos a poner aquí uno más. Y aquí algo así, por ejemplo. Vale, dos al mes, cinco al año. Este se hace uno cada año, tío. Estos son muy lentos. Este uno cada año prácticamente. Aquí uno cada dos años y pico. Es muy claro. Tendremos que expandir también el tema naval. Pero bueno, poco a poco. A ver, tenemos bastantes naves. Ahí tenemos islas por aquí. Que guau. Uf. Vale, este imperio casi va a ser incluso... Eh... Excesivamente complicado de controlar. Vale, vamos a hacer un teatro aquí. Que sea el Pacífico. Tendremos la misión de Pearl Harbor, supongo, ¿no? Esto que esté en un nuevo teatro, ¿no? Vamos a poner a este hombre. Por ejemplo. Y estos de Taiwán. Aún no era China. Qué curioso. O sea, tenemos un montón de... De barcos. Aquí lo sé yo que sé a rusear, invadir Asia. Pero es que como que no está muy claro el camino ahora, ¿no? Vale, aquí podemos crear una facción. Escalar la guerra en China. Quizás sea algo de eso. Ah, bueno, hay decisiones que no lo he enseñado. Eventos y decisiones, ¿no? Que nos cuestan poder político, propaganda de guerra. Poner a prueba a los soviéticos. Tiene un poco de lore y todo. O sea, hacer que vaya escalando el incidente. Puede ser interesante. Vale. Acciones políticas. Investigar por recursos, ¿no? Que esto nos daría, por ejemplo, más... Más petróleo. Esto del petróleo, por ejemplo, estaría muy bien. Sería interesante. Porque es que nos liberaría alguna fábrica, macho. Lo que pasa es que nos pide alguna tecnología en concreto. Pero bueno, esto se puede ir pillando. Con excavación 2 podemos ganar... 12 de... Aluminio es, creo. Vale, esto mola. Esto mola bastante, bastante, bastante. Vale, más apoyo a la guerra. De todos modos, es que el apoyo a la guerra es muy alto. En Japón. Imaginar que liberamos aquí, por ejemplo... Una fábrica. Bueno, realmente liberamos una fábrica. Es que en sí... O sea, hace que se acelere todo un montón. Y eso mola. Bueno. A ver. Este teatro... Vale. No, obviamente a los soviéticos no los vamos a invadir de momento. Y a China, con estas tropas que tenemos, tampoco creo que podamos. De todos modos tendrá que empezar su guerra civil. Invitar inversores extranjeros. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. A ver si os llama un poco la atención. Si os apetece. Si os mola. Esto puede ser una serie. Por mí, estaría encantado. Pegarme un vicio intenso. Y nada. Tengo que traer algo del Surviving Mars. Que sale pronto. Y creo que el Rule Britannia también. Así que... Rule Britannia seguramente juguemos con Escocia. O con Irlanda, quizá. Habrá que ver. En fin, chicos. Lo voy dejando por aquí. Sobre todo tema audio y tal. A ver que me comentáis. Y nada. Si os apetece. Bueno, si llegamos a los 50 me gustas. Grabo otro capítulo, ¿va? Sí, venga. Me lo puedo permitir hoy. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.